A veces me encuentro contigo cuando no te espero Tras la sorpresa me toca pensarte Eras una vez este maldito cuento Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas No quiero unas alas que vengan ya rotas El mar siempre supo guardarme el secreto Él me pide su trozo de arena y después lo pervierte Va haciendo montañas para cuando llegue Aquella que le hace bajar la marea Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado sola Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento Me hizo llorar al besarme muy lento No habrá una ciudad donde no me emociones No pude dejarte la puerta entre abierta esa tarde Hacerte pasar para nunca agarrarte Ya sabes que a ratos resulto una idiota Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes Hablarte bonito mientras te me duermes Quedarme tu tiempo a cambio de nada Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado sola Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento Me hizo llorar al besarme muy lento No habrá una ciudad donde no me emociones Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado sola Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento Me hizo llorar al besarme muy lento No habrá ciudad donde no me emociones Te sentí tan dentro Te sentí tan dentro No habrá ciudad que ser mi lado A veces me encuentro con ti